Buenos días a todos. Desde el Departamento os queremos mandar este mensaje de agradecimiento por el gran esfuerzo y trabajo que habéis realizado durante estos meses. Muchas gracias. Gracias chicos por el esfuerzo tan enorme que habéis hecho. Os habéis adaptado a una situación en tiempo récord que vino sin avisar, inusual y complicada. Sois unos verdaderos héroes. Un beso. Gracias de todo corazón por vuestra confianza y por acompañarnos durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos y enhorabuena por haber conseguido ser tan positivos, encontrando siempre algo bueno a esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias a todos, de todo corazón y enhorabuena por vuestra constancia en estos tiempos que han sido difíciles y que se han alargado más de lo esperado. Un besazo a todos. Gracias a todos por la gran cantidad de canciones que nos habéis enviado y que juntas hacen una colección de categoría y que suben al ánimo a cualquiera. Try to be a best. No podíamos despedirnos sin lanzaros nuestro último reto. Ahora que poco a poco esta situación va quedando atrás, de lo que no cabe duda es de que ha sido una experiencia vital y de la que seguramente hayáis extraído muchísimos aprendizajes. Los invitamos a escribir una carta con todos esos consejos y recomendaciones que le daríais a vuestro yo futuro si alguna vez esta situación de confinamiento volviera a repetirse. Otra vez, muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y yo me quedo escribiendo mi carta. Un abrazo muy fuerte y yo me quedo escribiendo mi carta.